Rosario es un departamento que tiene mucho para crecer. Tiene un potencial enorme que actualmente no es aprovechado. Es por eso que hoy te hablo a vos, que me da la posibilidad de escucharlo. Nuestro objetivo es despertar de Rosario su mayor potencial. Es por esta razón que nos reunimos. Y es por esta razón que logramos crear un equipo de dirigentes y jóvenes capaces de lograr este objetivo. Lo que queremos es garantizar de Rosario mejor servicio, mayor seguridad, mayor producción, mayor turismo, mayor cultura. Es decir, queremos garantizar más oportunidades. Oportunidades para vos, por un Rosario que apunte a su crecimiento. Vamos, sumate, somos el campo.